El despliegue popular Calabobo reportando desde San Joaquín TV en el centro Hacienda Cura reportando acá que desde este centro el coordinador no nos ha permitido el acceso a una entrevista con respecto a cómo va el proceso de las mesas, aunque sin embargo hemos visto que los votantes han el resultado satisfactorio con su movimiento electoral, con su despliegue que han hecho desde tempranas horas sin embargo el coordinador de este centro no nos ha permitido acceso a información en cuanto a entrevistas de acuerdo a cómo están las mesas de votación en este centro.